La Expoferia GlassCore 2022 reunió a clientes mayoristas de la región este del país, donde estuvieron conociendo más sobre los productos de las líneas mobiliaria, automotiva, construcción civil, industrial y muebleras. Tuvieron muchos premios, sorteos, lanzamientos, show en vivo y muchísimo más. Una fiesta para nosotros recibir a los clientes después de algunos años de pandemia que estuvimos pasando y hoy, gracias a Dios, nosotros podemos volver a las actividades normales, unirnos con los clientes. Hay una historia muy linda, tenemos clientes muy antiguos que conocen Saltintas, GlassCore desde que empezamos, y todo es importante para nosotros, nos deja muy felices realmente en contar con la presencia de las personas y de los clientes nuestros. Nosotros, gracias a Dios, tenemos que agradecer mucho a todo lo que es bueno que sucede en GlassCore, porque logramos, vamos a finalizar un año con crecimiento, justamente por ser una empresa que siempre tenemos innovación. Tenemos varios proyectos para el próximo año, para el próximo año. Entonces, creo que cerramos, cada año cerramos con nuestros objetivos, que es crecer y el lanzamiento de productos nuevos. Creo que estamos cerrando un año espectacular. Me quedo muy feliz por la presencia de todos y agradecer mucho a todos ellos por la presencia, por comparecer, para ver las oportunidades que GlassCore ofrece para ellos. Realmente, le mando un saludo especial a todos los clientes.